No te imaginas lo importante, lo bonito que es el domingo para nosotros los creyentes y para todas las personas, porque el domingo es la oportunidad para salir a un parque, para ir a un centro comercial, para comer en familia, para dormir un poquito más tarde, para descansar. Pero no sólo para descansar por descansar, sino para reunirse, congregarse en familia con una gran familia que es la iglesia, tu iglesia, tu familia, que se congrega para celebrar el Día del Señor. Te dejo esta frase para que la vivas en este domingo, el Evangelio de Marcos 9.30.37 Un trozo de ese Evangelio dice, Jesús dice, Quien quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Y acercándose a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo, El que acoge a un niño como este en mi nombre, me acoge a mí. Y el que me acoge a mí, no me acoge a mí, sino al que me ha enviado. La gran dificultad que tenemos todos es que siempre queremos ser el más importante, queremos ser la estrella, queremos ser el que mande. Algunas veces estamos convencidos de nuestros ideales y pensamos que liderazgo significa que esos ideales estén por encima de las personas. Servir significa tomar conciencia de que somos familia, que somos comunidad, que las cosas se tienen que hacer en una experiencia donde todos opinamos y vamos viendo qué es lo que más sirve. Y vamos anteponiendo también nuestros protagonismos personales que son también tan dañinos. Fidámosle al Señor en el domingo, cuando estamos todos reunidos celebrando la Eucaristía, que podamos aprender a servir y a descubrir en el pequeño, acoger al pequeño con cariño, con cuidado, con un deseo grande de protegerlo y de formarlo para el futuro. Dios Todopoderoso, gracias por este domingo, gracias por la bendición que nos das de estar reunidos en tu nombre. Bendícenos y danos paz y misericordia a todos en este día. Amén. Ya que estás con los tuyos, te pido un favor, ¿por qué no compartes que tú ves estos videos? Estos videos del canal de YouTube del Padre Ramón Zambrano, de Instagram, de mi página de Facebook, de mi página de www.padreramón.com, donde yo cuelgo la humilía del domingo, de este domingo. Te invito a que compartas con otros para que otros también conozcan esta iniciativa, me sigan y se suscriban.